Y que si el amarte me cuesta la vida Y que si aunque siempre te pienso tú olvidas Y que si esperando me quedo sin días Si probarte es un acto suicida Y que, y que Y que si mi karma es tu boca prohibida Y que si hasta el alma por ti vendría Y que si mi cielo se llena de espinas Si probarte es un acto suicida Yo prefiero morir A tu lado a vivir sin ti Y que si es de menos lo que hay en tus besos Y que si mi amor para ti es solo un juego Y que ya no puedo cambiar lo que siento Yo no puedo elegir Porque te amo Yo te amo Y que si tu amor hacia mí no lo envía Y que si ese amor en verdad me asesina Y que si el tocarte al infierno me envía Si probarte es un acto suicida Yo prefiero morir Yo prefiero morir A tu lado a vivir sin ti Y que si es de menos lo que hay en tus besos Y que si mi amor para ti es solo un juego Y que si mi amor para ti es solo un juego Y que ya no puedo cambiar lo que siento Yo no puedo elegir Porque te amo Yo te amo Yo te amo Y que si el amor hacia mí dura un día Y que si te amo y arriesgo mi vida Si tus besos me quitan la vida Y que Y que Y que